en el día de hoy, esta entidad que como lo conocemos todos los meses. Muy bien, y vamos a hablar de consumo, venimos tratando el tema económico. ¿Qué pasa con los locales y las liquidaciones? Se esperaban para el próximo mes, pero en el centro de Mendoza vinieron antes. Claro, comenzaron a estar antes estas promociones, liquidaciones, hasta yo he visto dos por uno en algunos locales, las cuotas sin interés, claro, hay un montón de promociones que hacía tiempo que no se veían. ¿Sos de aprovechar, Sofía, ese tipo de liquidaciones? Sí, siempre, yo siempre compro en la época de liquidaciones. Te veo, te veo, aparte te gusta la ficha. Hay que aprovechar en época de liquidaciones, al menos rinde un poquito más ese billete. ¿Vamos a verlo? Vamos. Dale. En medio de una ola polar y a poco menos de un mes del inicio del invierno, los locales de aquí del centro mendocino decidieron adelantar sus liquidaciones de invierno para así tratar de repuntar sus ventas. Todos estamos buscando la posibilidad de venta, sabemos que la situación está complicada. De hecho, estamos con la liquidación ya de fin de temporada, pero, bueno, por ejemplo, tenemos usos desde un 50% de rebaja, tenemos gin con un 30% de rebaja, o sea, estamos buscándole la vuelta como para reactivar un poco la venta. La temporada no ha sido buena, sabemos todos el problema de la crisis que estamos viviendo y, bueno, hay que buscarle la vuelta a la situación. Últimamente se ha tratado de mantener los precios, es difícil también aumentar porque vos aumentás y se te cae la venta, entonces tenés que tratar de ir manejándolo. ¿Funciona la liquidación? Sí, sí, sí. Vamos repuntando de a poco porque está difícil, pero sí. ¿Cómo vienen las ventas en este último tiempo? Y están medias flojas, pero vamos repuntando de a poco. El tema del turismo también ayuda bastante. El precio de los productos antes eran de, por ejemplo, lo que era un camisaco estaba en 60.000 pesos, ahora están en 35.000. Bajaron el doble casi, ¿por qué la bajaron? Llegamos bajado por lo que ha bajado en casi todos lados, digamos. A comparación del año anterior, tuvimos un buen cierre, estuvimos más o menos, comparado contra el año pasado, estuvimos arriba de un 170% más o menos contra la venta del año pasado. Hoy la gente erige más la tarjeta que la efectiva. Sí, sí, sí. Es que te conviene. En realidad es eso. Te conviene hoy en día pagar con tarjeta, lo financiás, no tenés recargo y también lo otro que, como te digo, por ahí una promo, no sé, de Galicia, de Francés, que lo tenés en diferentes días, te hace reintegro. Estás en el 7.